Esos patos nacieron, yo te juro, a ti es un mes y medio, mira el tamaño que tienen ya. Carita, te va a caer. Ay, no. No me digas que te va a caer. No, fue mi papi. Mira, a que punto que vienen esta tarde? Yo creo que puede ser como a las 4 o 5 de la tarde. Vamos a empezar con la... Mmm... Gracias. ... 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 En realidad es como un autorretrato, soy yo viviendo dentro de ese espacio que sería como el espacio ideal, pero es un escondite en el fondo. Gracias por ver el video.